Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Infórmate Más. Nos encontramos en la sede del Museo Nacional José Fabio Góngora, ubicada en Pavas, donde aquí está la colección de arte religioso o arte sacro más grande que tiene el país. En este momento podemos encontrar esculturas del reconocido artista costarricense Lico Rodríguez, así como también del santo que veíamos desde niños en la casa de nuestros abuelos. Vamos a conversar de todo esto con Gabriela Villalobos, historiadora del Museo Nacional. ¿Cómo está Gabriela? Muy bien, bienvenido Fernando. Muchas gracias. Comencemos hablando de este bien que llama mucho la atención y es uno de los que más valor cultural tienen en este momento. Claro, esto se llama un camarín. Es un camarín que en su iconografía denota esa tradición franciscana. Hay que recordar que lo que fue el periodo colonial fue la orden franciscana la principal. Tenemos aquí a una virgen de los ángeles en su versión franciscana, porque a veces las órdenes tienen distintas formas de representar los santos o las vírgenes. Al lado estamos viendo a San Francisco con ese traje celeste. Remite más a un periodo, sobre todo como por el siglo XVIII, donde los franciscanos tenían una educación, una relación más fuerte con el tema mariano. Está también San Pedro, la Santísima Trinidad y de las cosas más particulares de lo que estamos viendo acá. Estamos viendo como una figura central a un diablo. Este camarín está relacionado con lo que pasó en el siglo XVII, en términos de que se le adjudica a la Virgen el haber rechazado la invasión de los piratas Morgan y Mansfield. Muy interesante. Pasemos ahora a escuchar de este. ¿Qué es? ¿De quién era? Este es un, se le llama sombrero de teja, pertenece a uno de los obispos más importantes del siglo XX, Monseñor Zanabria. Si ustedes ven, bueno, está, digamos, es un diseño muy particular, utilizado más por este tipo de jerarcas en espacios más abiertos. Por ejemplo, el siglo XX está diseñado para proteger también del sol y pues es de piel. En la colección tenemos más objetos también de Monseñor Zanabria. A la par, estamos viendo un ejemplar de lo que es la colección textil legado a lo que es la religión católica. Tenemos, bueno, decenas de piezas como estas. Esto es una dalmática. Si ustedes ven, es, bueno, exquisita en su diseño. Y además, cuando vemos la naturaleza en general del conjunto, muchas cosas son antes de vaticarnos el punto, ¿verdad? Cuando cambió mucho la forma de dar la misa respecto a lo que es la posición del cura y los feligreses. También vamos a hablar en este otro lado, no voy a hacer de este lado aquí, para que usted nos cuente de estos bienes que encontramos. Porque llama mucho la atención, por ejemplo, esto que pareciera una careta. Tienes toda la razón. Las piezas son talladas, pero ya después, cuando hay que venir y terminar de ensamblar la pieza, si ustedes ven por atrás, acá se le ponen los ojos de vidrio y ya después se une toda la pieza. En este sector encontramos unos están de Semana Santa. Doña Gabriela, explíquenos de este nazarero porque lo vemos pintado de celeste. Un Lico Rodríguez. Exactamente. Uno de los imaginarios más importantes en la historia de Costa Rica. Ven que interesante. Si usted ve, por ejemplo, este Jesús de la caña o estas, están cuerpo completo tallado, ¿verdad? Incluyendo sus textiles. Cuando usted encuentra santos o vírgenes como estas, con estos colores celestes o que no está tallado el cuerpo, es lo que se llama imágenes de candelero o procesionales. Porque la idea es vestirlas para las procesiones. Bueno, en la serena es una figura central en lo que es Semana Santa. No solamente se visten, ¿verdad? Si ustedes ven, también se les ponen pelucas, ¿verdad? Y toda una serie de ornamentos propios de la solemnidad. ¿Cómo llegan a manos del museo? ¿De qué fecha aproximadamente estamos hablando? Algunas de estas piezas pueden ser del siglo XIX, algunas del siglo XX. Es parte de esa colección que se construye a mediados del siglo XX. Si ustedes ven, aquí están representadas distintas etapas que vemos en Semana Santa. Especialmente esta, que es Jesús atado en la columna, que depende también de ciertos detalles, se le llama también Echéubo. ¿Verdad? Y es, literalmente, una representación más sangrienta. Muy interesante. Doña Gabriela, nos gustaría que usted nos pueda hablar también de esta escultura de la Virgen del Carmen. Esta escultura de la Virgen del Carmen, bueno, es exquisita en su factura. Esto es un buen ejemplo de lo que es una escultura de bulto, ¿verdad? Porque usted ve el ropaje, el cabello, bueno, y todo lo que es el cuerpo tallado. La Virgen del Carmen es fundamental en lo que es la, bueno, la devoción religiosa en el pueblo costarricense, y es también la Virgen de Puente Arena, la Virgen del Mar. Doña Gabriela, me llama mucho la atención estas figuras, ¿de qué se tratan? De este conjunto es muy particular porque, aunque están representados distintos reyes magos, incluyendo el de una persona negra, es excepcional encontrar una mujer, una persona negra, en ese tipo de representaciones. ¿Es esto costarricense o del extranjero? Es posiblemente que sea suramericano por la ropa y por el sombrero que llevan algunas de las figuras. Con respecto a la fecha en la que pudo haber sido fabricado, ¿se tiene alguna idea? Es difícil porque generalmente este tipo de esculturas que son más rústicas, es difícil encontrarles la, como se llama, una huella en diseño y en el uso de colores. Ellos tienen distintas capas de colores, pero sin problema podrían ser el siglo XIX. Doña Gabriela, vamos a hablar ahora de las pinturas. ¿Cuántas son las pinturas que tienen ustedes en esta sede? Tenemos decenas de pinturas y algunas podrían ser del siglo XVIII y algunas podrían ser del XVII, pero hay que investigarla más. En ellas vamos a encontrar representaciones de varios santos, también un corazón de Jesús, San José es una figura que destaca, y también las vírgenes, que es lo que estamos viendo acá. ¿La Virgen Dolorosa, por ejemplo? Sí, digamos, dos representaciones claves, muy propias también de Semana Santa, son la Virgen de la Soledad y la Virgen Dolorosa. Algunas, y eso es importante cuando hablamos de vírgenes, representaciones de santos, son esos pequeños detalles, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a veces lo que se llama iconografía, digamos, y los atributos son los que diferencian si este es, por ejemplo, una Soledad o una Virgen Dolorosa. Esta es una pintura, además, que destaca por el trabajo del rostro y algo que se encuentra en algunas obras de la colección, que es el dorado. Vean la belleza, por ejemplo, donde está el anillo, está exquisitamente dibujado. En escultura también se trabaja el dorado con distintas técnicas y muy ligado a los textiles, a darle brillo al textil. En este caso, la Divina Pastora, encontramos otra técnica. Las dos pinturas son al óleo, la mayoría de las pinturas son al óleo. Esta, igual, tiene una factura más antigua, destacan igual algunos detalles en los muy finos, en términos de joyería, textiles. Y lo interesante en la colección del museo es que también tenemos la representación de la escultura a un tamaño natural. ¿En esta sede hay pinturas de artistas costarricenses? En arte religioso no están identificadas todavía, por lo menos en lo que es las más antiguas. ¿Qué tipo de técnicas encontramos en las pinturas que están en esta sede? La mayoría es óleo sobre tela y algunas, como las que estamos viendo acá, ya con una capa de decoración extra, como son estos dorados, que las hace únicas, sobre todo esta. Doña Gabriela, muchos se preguntan, ¿por qué esto no está en exhibición? Porque no tenemos espacio. Veámoslo así, digamos. Por dicho, es un país que tiene colecciones. Hay países que no tienen colecciones ni instituciones que pueden este patrimonio material. No tenemos espacio actualmente. Y además, poner esta colección en exhibición involucra a mediano plazo muchos, muchos años de trabajo, sobre todo en restauración. Eso no significa que el museo no desee que los costarricenses vuelvan a ver esas colecciones. Porque mucha gente, sobre todo las de mayor edad, siempre se acuerdan cuando iba de niños al Museo Nacional, bajaban a lo que conocemos los sótanos y decían, ahí están los santos. Pues ojalá los santos vuelvan al Museo Nacional. Muchas gracias, Doña Gabriela. Llegamos al final de la presente edición. Gracias a ustedes por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Infórmate más. Que estén muy bien.